La pregunta de gobierno, no hay tantos cambios y de hecho en los tres años que hemos gobernado solo ha sido dos cambios, realmente estará habiendo el tercer cambio mañana, me parece que es un ajuste necesario para enfrentar el nuevo proceso, está muy en debate si desaparece o no, yo creo que este nuevo ajuste va a permitir darle la tranquilidad para que este cambio que venga, el que venga, el que tenga que ser, se enfrente de mejor manera, mañana hay junta de gobierno, se va a tomar la decisión de nombrar a un nuevo director, estamos listos para que esto suceda así y entrar al debate, hay dos debates que vienen, que tienen que saber, uno la tarifa del agua, que siempre es un sube y baja y yo espero que en esta ocasión no se politice, que incluso estamos optando por una propuesta más transparente para la gente que se sepa muy bien. Hoy por la mañana, lo decía en la inauguración del POI, por la mañana conecté el Pozo San Leonel, que es un pozo que da 60 litros por segundo y hoy decía en la mañana, a partir de lo que dijo un ciudadano, que el agua ya está. Lo verdaderamente caro y difícil es sacarla y llevarla a 400 mil casas, bueno, de esas 400 mil el 40% no paga el agua, entonces se vuelve más complejo, se vuelve más caro, se vuelve más difícil y hoy pues vamos a entrar en un nuevo reto, eso es lo único que yo podría decir y que ya con el ajuste del nuevo director, que será mañana mismo, y enfrentaremos esta nueva etapa del interapso. ¿La propuesta para mañana se nada con el ambiente de plantas de pandillas? A ver, se la voy a proponer a la Junta de Gobierno, yo espero me la acepte, tiene las tablas, tiene la experiencia, tiene las condiciones. El organismo, si me dejan decirlo así, en mi diagnóstico lo que necesita es un tema de administración, porque agua hay, hay agua, hay una buena red, tenemos las presas llenas y hoy lo que necesitamos es un buen administrador público, y José Daniel puede ser el director si me lo aprueba la Junta de Gobierno. Presidente, precisamente en este tema de la administración, alcalde, pues hay una cartera creciente en Interapas, ¿no? Ha crecido 27% en este año, ¿de aquí a finales del año qué tanto se pudiera bajar ese problema que tiene el organismo? Mira, los tiempos son diferentes, déjame hacer una previsión de tiempos, de aquí a diciembre ya es muy complicado que se mueva esto, porque viene el análisis de la nueva tarifa del agua, que esperemos tener un buen eco en el Congreso, no se trata de aumentarla, de aumentar la tarifa, se trata de ponerla al día. La inflación ha crecido de una manera, el índice de precios al consumidor, el índice de precios al productor, y hay una serie de factores que crecieron y el agua no se puede quedar abajo. Es muy cara extraer el agua en San Luis Potosí, el pozo que perforamos hoy está a 700 metros, para que te des una idea de qué estamos hablando. Y entonces, pues bueno, ese debate sobre la tarifa del agua y los ajustes administrativos, yo creo que vamos a empezar a ver muy buenos resultados a partir del primer trimestre del 2025. Vamos a proponerle al Congreso también una serie de programas para volver a invitar a la gente a que se ponga al día, que eso es lo más importante. No es tanto ni recuperar cartera, sino recuperar gente que pague el agua y que vuelva a incorporarse al interapos. En otro tema, muy rápidamente, alcalde, preguntarle. Usted ha dicho que para el proyecto del desnivel de Saucito se requiere el 100% del consenso de un grupo en especial, que es Saucito Unido. ¿Por qué es tan importante lograr ese consenso cuando hay otros grupos y cuando la obra es tan importante para la ciudadanía en general? A ver, déjame reordenar la idea. Yo creo que este grupo es quien se ha opuesto en las tres ocasiones que se ha intentado. No es el grupo que tome la decisión del Saucito, no, porque además no es una decisión del Saucito, es una decisión de la ciudad, o sea, beneficia a toda la ciudad. Pero ha sido, las últimas ediciones fueron muy tensas, incluso violentas, y yo no quiero que vuelva a suceder eso. Yo estoy buscando no el 100% del consenso de ellos, estoy buscando la mayoría, eso lo saben ellos, la mayoría del consenso de ese grupo para no tener problemas violentos. Acuérdate que la última vez que esto se intentó hubo gente lesionada, hubo gente que fue al hospital, y yo a toda costa estoy evitando violencia en todo el ejercicio de mi gobierno, y esa es una de las cosas que yo quiero evitar. Ahora, la verdad, van por muy buen camino. En este momento, la mayoría quiere el paso a desnivel basado en un proyecto de mejora de imagen urbana del Saucito, en el que yo estoy totalmente de acuerdo, en donde cuidemos mucho el templo, y algo que me he comprometido y lo reitero, cuidar la ruta procesional. Es decir, por dónde van las procesiones a ver al señor del Saucito, y siempre y cuando esta se cuide, se proteja, se preserve, se promueva. Yo les di varias ideas en las que están de acuerdo de cómo lo vamos a hacer. Mientras esto se mantenga, yo creo que puede ser un hecho el desnivel del Saucito. ¿Alcalde, pregunto, si es porque Daniel se daría en su casa, ¿por qué? Todavía no lo tengo decidido, pero también va a ser cuestión de estos días. ¿Alcalde, preguntarle en otro tema acerca de, como, preguntarle como funcionario federal que fue y experto en seguridad, acerca de esta sentencia que se va a llevar contra a Barcelona en Estados Unidos? ¿Cuál es la lectura? ¿Cuál es la...? Pues mira, yo, todos hemos seguido ese juicio. La justicia norteamericana es totalmente diferente a la mexicana. Yo creo que tienen elementos para emitir esa sentencia. Eso debe... A los mexicanos, gracias. A los mexicanos nos debe poner en alerta de cómo está sentenciando a Estados Unidos esto. Yo creo que hay otras sentencias pendientes. Mira, yo no me iría con la de García Luna. Hay otras sentencias de otros detenidos en Estados Unidos que ya también deberían recibir sus sentencias y de una vez definirlo. Así que bueno, adelante. Yo creo que esto es más bien un alerta a todos los que están administrando seguridad pública a nivel nacional. Sería también una especie de llamado a la justicia mexicana para que emprenda acciones sobre... Uy, si yo te contara y prefiero no contarte. Oye, alcalde, en temas de seguridad, preguntarle. La más reciente, en VIPE, la encuesta del INEGI, tiene por ahí dos indicadores que se refieren a zonas urbanas. No municipio de la capital, sino zonas urbanas. Y la zona urbana de San Luis Potosí, junto con Soledad, Cerro de San Pedro, etcétera, aparece ahí en primeros niveles en cuanto a víctimas y en cuanto a incidencia delictiva. ¿Ya le dio una lectura a eso? ¿Cómo lo interpreta? A ver, yo cruzo la en VIPE siempre con los datos del Sistema Nacional de Segura Pública, que es quien lleva la estadística ya individualizada, es decir, por municipio. Y la verdad, en los datos del Sistema Nacional es donde nos ha ido muy bien. Incluso no solo se redujo la incidencia delictiva, sino de los delitos más delicados en la ciudad la hemos llevado muy a la baja. ¿Cuándo nos afecta? Pues cuando nos meten en una sola bolsa a la zona metropolitana, a Soledad, a San Luis, a Cerro de San Pedro, a Zaragoza, y ahí nos afecta. Pero bueno, hay, el lunes tuvimos una muy buena reunión de coordinación con el gobierno del Estado, Soledad y San Luis, precisamente para, como zona metropolitana, atender el tema de la seguridad y como zona urbana, conjunta, irla disminuyendo. Esa es, a mí me parece que fue una buena estrategia del Secretario de Seguridad Estatal, sentarnos a la mesa los dos alcaldes, ver la zona como un solo problema, ¿no? Y tratar de controlar el fenómeno delictivo de la zona metropolitana. ¿Con Soledad habrá mayor coordinación, tanto en temas de seguridad como en otros? Sí, sí, yo confío en que con el alcalde de Navarro tengamos buena comunicación, nos conocemos muy bien, yo creo que va a ser un buen papel, hay buenas señales de comunicación con él, y bueno, yo espero que en seguridad sea donde más nos apliquemos. ¿Con los tres municipios hay una coordinación en tema de movilidad, puesto que pues para los tres les afecta, ha habido algún avance, alguna plática? ¿Cuáles tres municipios? A ver, no hemos tocado el tema, pero con tu pregunta yo te diría que estoy totalmente dispuesto, estoy en alcalde abierto a que ya nos pongamos de acuerdo sobre la carretera 57. Tienes toda la razón, es muy complejo administrar la 57 de La Pila, desde La Pila hasta San Luis, porque una parte es federal, una parte es estatal, las laterales unas van a ser de pozos, unas van a ser de San Luis, y necesitamos tener un acuerdo de definición para administrar la carretera 57. Si me toca a mí, yo la tomo con mucho gusto, o sea, la mayoría de las veces los alcaldes no quieren tomar la 57. Si a mí me correspondería, yo me encargaría de la 57, si es que hay disposición federal, estatal y de los otros municipios. Ya llevas tu nota de 8.